Muy buenas noches, el señor superintendente bancario, doctor Gerardo Hernández, acaba de presentar un informe sobre la inclusión financiera del país, en que estamos en materia de ahorro, de bancarización, de inversión, de gasto, de usura. ¿Estamos bien o estamos mal? Pues Yamir, el informe es un informe muy interesante, lo hacemos con Banca de Oportunidades y lo que busca es medir los progresos y los adelantos del país en materia de inclusión financiera. En este último informe yo creo que se destacan varios elementos muy importantes. El primero es un reconocimiento que se está haciendo a la política de inclusión financiera a nivel internacional, lo hace la revista The Economist en una unidad de investigación que se llama Microscopio, en donde coloca a Colombia en el segundo lugar después de Perú en progresos en materia de inclusión financiera. Y básicamente ese reconocimiento se da porque hemos trabajado muy fuerte en organizar la relación entre el sector privado y el sector público para que estas políticas públicas funcionen. En segundo lugar, logramos ya una cobertura en todo el país, en todos los municipios hay un punto de contacto, por lo menos en donde las personas pueden empezar a hacer transacciones financieras. El número de colombianos adultos que tienen un producto financiero ya está del orden del 77%. Es decir, de cada 5 al menos 77% tiene relación con la banca ya. Así es, Yamit. Tienen por lo menos un producto financiero. Pero eso es altísimo. Es bastante bueno. Estamos poniéndonos unas metas de llegar cerca al 85%. ¿Cuál es el promedio latinoamericano? Pues, Yamit, estuve recientemente en Panamá, que es tal vez uno de los países que tienen una banca más extendida y ellos están del orden del 88-89% en este indicador. ¿Panamá? Panamá. Bueno, Panamá es un centro financiero. Es un centro financiero y entonces uno puede pensar que... Pero países con economía ciudadana nuestra, como Perú, como Chile... En el caso de Perú están un poco más adelante de nosotros y por eso estamos estableciendo todas estas políticas para poder llegar. En lugar de decir que estamos bien, estamos mal. No, no, no. Estamos progresando, Yamit. Es que el tema de la inclusión financiera es algo que se va dando poco a poco. Hay que ir juntando una serie de rompecabezas de piezas para que las cosas funcionen. Y aquí lo interesante es que tenemos mejor cobertura, tenemos más acceso de colombianos al sector financiero, el internet se viene usando ya de manera masiva y la banca, por ejemplo, Banca Móvil, viene también desarrollándose en el país. La inclusión financiera depende de muchas cosas, pero depende fundamentalmente, hoy en día, de la regulación, de la tecnología y de la protección al consumidor financiero. Cuando usted me dice que Colombia tiene mil y cien municipios, cuando usted me dice que se ha extendido la bancarización, digamos, la inclusión financiera, estamos hablando de que ya hay servicios bancarios o financieros en cuántos de esos mil municipios? En todos. En todos. En todos. Hay por lo menos un punto de contacto. O sea, hay un corresponsal bancario, está llegando banca móvil. O sea, en todos los municipios del país, ya hoy en día, hay un acceso de los colombianos al sistema financiero. Y sobre el uso de internet para servicios financieros, servicios bancarios, ¿esta modalidad supone ya el marchitamiento o la extinción del psique? Sí, sin duda, Yamit. Lo que vemos es que el crecimiento, por ejemplo, del año pasado a este, en el servicio de internet, creció cerca del 39%. O sea, cada vez hay más colombianos usando la tecnología y mucho menos yendo a la oficina a hacer sus transacciones y mucho menos utilizando el cheque. ¿Y huyéndole a cuánto volve? Utilizando todavía operaciones efectivas, así es, así es, Yamit. ¿Qué tan lejos estamos en Colombia de pasar a la etapa siguiente, es decir, de digitalizar todo lo que es financiero? Pues, Yamit, tenemos el reto más grande que tenemos es uno puede aumentar mucho en la cobertura, pero los productos financieros tienen que realmente satisfacer al consumidor financiero. O sea, la época en donde a uno simplemente uno iba al banco y le ofrecían unos productos, eso pasó de moda. Hoy en día los consumidores son los que les están diciendo a las entidades financieras qué es lo que necesitan y cómo quieren sus productos. Los jóvenes, los millennials, ellos lo que quieren es tener en su celular el acceso rápido a sus cuentas haciendo dos o tres clics y no de cómo hacía uno que uno iba al banco y hacia la cola y seguramente era amigo del cajero y le ofrecían agüita aromática. Siento, eso ya, eso, 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 eso dejó de, dejó de ser un paradigma. ¿Le impedían que usted hiciera cola? No, 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 a mí siempre me tocó hacer cola, Yamit. Bueno, mire, en el diario La República, usted habla hoy en un reportaje especial, precisamente sobre eso, sobre el avance de la inclusión financiera del país. ¿Qué supone para una relación con Colombia ese fenómeno? Supone progresos enormes en temas de equidad, porque en la medida que las personas puedan tener acceso al sistema financiero, mejora, digamos, las relaciones o la oportunidad que tienen los colombianos para participar, hacer negocios, hacer pagos. Significa un mayor desarrollo económico, que eso está probado, entre más participación hay en el sistema financiero, hay un mayor desarrollo. Hay, digamos, el acceso a nuevas tecnologías, al emprendimiento, que es fundamental. Entonces, ahí hay todo un trabajo que estamos haciendo conjuntamente con el sector financiero, porque tenemos que modernizarnos. Si no nos modernizamos, los bancos, las compañías de seguros, las prestaciones de servicios financieros, se quedan atrás y nosotros, como reguladores y supervisores, pues tenemos que hacer exactamente lo mismo. Ahora, doctor Hernández, ¿quién maneja la plata en su casa? Yo. ¿Yo? Claro. ¿No su mujer? No, 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 yo soy el que siempre maneja la plata. Pero eso sí es raro. Pero en general los hogares tienen... No, en general son las mujeres y por eso es importantísimo el estudio de género y las indicaciones que muestran estos estudios de cómo se puede apoyar para que las mujeres tengan un mejor acceso al sistema financiero. Le doy un ejemplo. En microcrédito, por ejemplo, Yamil, normalmente las mejores pagas son las mujeres. Claro. Y además las relaciones entre el banco, el microcrédito, digamos, y el usuario financiero es con las mujeres. Es con la mujer de la casa que responde, digamos, por el emprendimiento, por el ahorro, por los nuevos desarrollos. Normalmente el hombre de la casa lleva una base de ingresos, pero la mujer es la que está pensando en el futuro. ¿Cartera? ¿En qué estamos? Bueno, Yamil, como todo el mundo sabe, la economía ha venido creciendo a un ritmo menor. Lo positivo es que la cartera también se ha venido ajustando a ese crecimiento de la economía menor. ¿Y por qué digo que es una buena noticia? Porque la dificultad que se enfrenta cuando cambia el ciclo económico es que el crédito siga creciendo. Sí. Porque normalmente lo que pasa después es que llega la distorcida y se generan problemas en la cartera y eso naturalmente lleva a crisis en entidades o inclusive crisis como la que tuvimos a finales de los años noventas. Entonces aquí la cartera viene creciendo del orden del 4% real. Lo que es bueno. Que es suficiente, digamos, sigue dándole una buena dinámica. No, no preocupa. No, no preocupa. Y no es cartera bonosa. No, los indicadores de cartera siguen estando buenos. Naturalmente reflejan un menor crecimiento, unas tasas de interés más altas por la política monetaria que ha venido llevando el Banco República. Y el mensaje nuestro que en todos los foros donde hablamos es, es tan importante tanto para los bancos como para los consumidores el que hagan, los unos originen un crédito de manera muy, muy consciente, lo mismo que los usuarios. Que uno sepa para qué se está endeudando y que sepa también si lo puede pagar con los ingresos que tiene. Y el aumento de las tasas de interés que ha sido violento, pues, parecería que el viernes le quedan ya a 8. A 8. ¿No ha golpeado la actividad crediticia? Sin duda, Yamil, digamos, el crecimiento, estábamos hablando de crecimientos en el pasado de 12 o 15 por ciento real. Y hoy estamos en... Hoy estamos en 4. Pero creciendo. Pero creciendo, claro. Lo importante es que el flujo del crédito siga dándole dinamismo a la economía. ¿Y hasta qué? ¿Hasta dónde este aumento del estado de interés está golpeando el crecimiento del país, el crecimiento de la economía del país? Pues, Yamil, lo que uno busca, y ahí ya estoy metiéndome en terreno de mi vida pasada, cuando empieza a subir un poco, apretar la política monetaria, lo que busca es que el consumo agregado se detenga un poco. O sea, que se ajuste a las realidades y a las posibilidades de la economía. Uno no siempre... La economía puede crecer permanentemente, sobre todo cuando se tienen choques tan fuertes, choques externos como los que tuvo el país con el tema petrolero. Pero es que eso fue algo que no ha vivido el país en muchos, muchos años. Sí, pero digo, nosotros teníamos un crecimiento superior al 4, luego caímos al 3, y ahora la expectativa es de 2.6, 2.7, 2.5. ¿Esto también producido por el golpe de las tasas de interés? Yo pensaría que es más... Las tasas de interés es la reacción de política de la autoridad monetaria. Los golpes son realmente el contexto externo muy difícil, la caída del precio del petróleo, todos estos aspectos que han afectado. El 8% para contener inflación, ¿no lo considera usted un poco peligroso para el crecimiento de la nación? No, Yamil, usted sabe que yo estuve en el Banco de la República muchos años y lo único que puedo darle fe es que las decisiones de política monetaria ya se toman con pleno conocimiento, estudio y de la mejor buena fe para tratar de llevar a un crecimiento sostenible de la economía, que es lo que uno busca. Nosotros desde el punto de vista del sistema financiero, lo que nos interesa es que haya un crecimiento sostenible en el mediano plazo. No nos sirve para nada tener un crecimiento de la cartera fuerte si esa cartera no está originada de una manera correcta y si después vamos a tener problemas de morosidad. Necesitamos que sea sostenible. Digamos, doctor Gerardo, la ortodoxia económica indica que así haya que sacrificar un poco el crecimiento de la nación, habrá que hacerlo para combatir la inflación. Sin duda, Yamil, no solo inflación, sino también para que los desequilibrios que tiene la macroeconomía en materia, digamos, de déficit de cuenta corriente, etcétera, se ajuste. Todo eso hace parte, digamos, de una política en donde el Banco de la República es como el director de orquesta, ellos son los que dirigen la orquesta y si la economía le responde a eso que dice el director, pues vamos a ir ajustándonos y vamos a salir al otro lado de una manera tranquila. Debido, doctor Gerardo, a elementos como el 4 por 1000 y a dificultades de acceso a la banca y al alto crecimiento de las tasas de interés, la gente ha ido mucho hacia el crédito no bancario. Y usted está golpeando duro la usura. Jamás en Colombia hemos tenido usura en 30 y... ¿cuánto está? 32. Imagínese. Pues, Yamil, nosotros lo que hacemos es simplemente certificar y reflejar la política monetaria de la autoridad. ¿Por qué está tan alta? Pues, Yamil, porque es que en la medida en que el Banco de la República sube sus tasas, lo que hace el Banco es prestarle a los bancos para que ellos le presten a los demás. Entonces, si acá sube, pues obviamente los bancos también suben. Y hay otro elemento que hay que tener en cuenta en estas circunstancias de a mil diez, que cuando hay un crecimiento menor de la economía, pues aumenta también el riesgo... ¿De crédito? ¿De crédito? ¿De crédito? No, de crédito bancario. Entonces, por eso también los bancos suben la tasa de interés. Entonces, lo que sí uno tiene que... que en esto no se puede equivocar, Yamil, es que hay todavía muchas fuentes de recursos en el crédito bancario para las personas. Digamos, la idea que había que conseguir un crédito era muy, muy difícil. Yo me acuerdo tal vez hace seis años la primera entrevista que usted me hizo, me hizo ese chiste que a quién se le prestaba al que no lo necesita. Eso ha cambiado. Hoy en día hay mucho más acceso, el microcrédito viene creciendo en las zonas rurales, en las zonas urbanas, e instrumentamos un mecanismo que se llama crédito de bajo monto, que también lo que busca es que las personas puedan tener acceso a una tasa un poco mayor, pero que no tengan que acudir al gota a gota y que más bien entren a la formalización, que es lo que es fundamental para la inclusión financiera. El otro tema, doctor Gerardo, es el de la ley que se acaba de dictar por parte del Congreso sobre costos financieros. Ese es el tema que trataremos inmediatamente después de comerciar. Otro de los temas que usted ha tratado hoy con los medios de comunicación, doctor Hernández, es el de las remesas que han crecido. ¿A qué se debe ese fenómeno? Pues ya mire, en la medida en que... De afuera a Colombia. De afuera a Colombia, claro. En la medida en que las economías más avanzadas se han ido estabilizando, sobre todo en Estados Unidos, hay un mayor flujo de recursos que vienen del exterior a Colombia. Lo otro que ayuda mucho es la tasa de cambio. En la medida en que los colombianos pueden cambiar esos dólares por más pesitos, pues le ayudan mucho a las familias y motiva a que las personas... ¿Y en cuánto estamos? Están afuera, estamos alrededor de 4.630 millones de ingresos. Que es altísimo. Sí. Pues el doble del café. Pues ya mire, calcule la importancia que tienen las remesas si uno piensa que de Venezuela la entrada de remesas prácticamente desapareció. En el momento en que esa economía se reactive, empiece a funcionar, los beneficios de Colombia, no solo en sus exportaciones, en su comercio, sino también en las remesas, aumentan. Ahora, doctor Hernández, es claro que hay muchas naciones latinoamericanas, especialmente en Centroamérica, cuyo ingreso principal son las remesas. Sin duda, Yamit. Los países centroamericanos han sido uno de los más grandes beneficiados con todas las dificultades y todos los cambios que han pasado a nivel internacional. Por un lado, la economía americana viene mejorando. Y por el otro lado, la caída del precio del petróleo es algo que les beneficia muchísimo porque se les reduce inmediatamente lo que ellos pagaban por la importación de petróleo. Y eso tiene un efecto muy importante en los bancos colombianos que están o que tienen inversiones en Centroamérica, como es Bancolombia, Banco Bogotá, David. Es que 4.600 millones de dólares que ha recibido Colombia el año pasado, ¿no? 4.600. Sí, y recibimos 2.700 en café. Es decir, no es el doble, pero casi el doble. Es para que la gente vea la importancia de lo que sirvía como ingreso, las remesas. Y lo importante acá es ayudar a que las personas que reciben esas remesas realmente de una vez ahorren, participen en el sector financiero y se beneficien de los productos. ¿Y por regiones usted sabe, como superintendente, cuál es la región que más recibe? Pues ya mí de eso ha ido cambiando. El eje cafetero tenía un ingreso muy fuerte. Muy fuerte. ¿Tenía o tiene? Tiene, tiene, tiene. Hoy en día se ha distribuido un poco más. La audición, los colombianos que son mayoría en el exterior son de Antioquia, Caldas, Quindío, Orizalón. Sí, pero se ha ido diversificando. Bueno, mire, la ley de costos financieros. Sí, señor. La ley de costos financieros es un avance muy importante porque eso significa transparencia para el sistema. Nosotros expedimos recientemente una circular pidiéndole a todas las entidades que den estricto cumplimiento y vamos a hacer unos programas especiales de supervisión porque hemos recibido quejas en el sentido de que algunas de las entidades pudieran no estar cumpliendo con la ley. Entonces, la ley hay que cumplirla y nosotros estamos para hacer cumplir la ley. Pero en general la vacancia justa a los... Claro, Yamid, inmediatamente lo hacen, inmediatamente lo hacen. Uno tiene que entender acá que de pronto en algunas cosas hay que... Cambios tecnológicos, cambios de programas, etcétera, pero te da la seguridad de que todas las entidades van a cumplir la ley y nosotros vamos a hacer que se cumpla. Déjame hacerle dos preguntas personales. Sí, señor. Que no debe ser, pero por eso le pido permiso. Adelante. ¿Por qué le damos la chivera a esto? Ah, Yamid, ese fue como para cambiar de look. ¿Pero y por qué? No, Yamid, después de que estuve un tiempo, digamos, trabajando muy curioso en mi casa, entonces... ¿Desde entonces se la dejó? Desde entonces me dejé. ¿Y ese no es un mal recuerdo? No, no, señor. No, pero digo que su reclusión en su casa, cuando fue suspendido en la superintendencia, no fue, no es un mal recuerdo. No, Yamid, para nada. Aprendí muchísimas cosas. Aprendí a valorar mi familia, aprendí a valorar mi sitio de trabajo, aprendí a valorar, a entenderme mejor muchas cosas que yo tal vez no había visto y que hoy en día mi trabajo lo hago con mayor satisfacción y alegría. Y si aprendió a valorar más a su familia, ¿por qué no le sigue dando? ¿Por qué no le da plata a su mujer para que ella la administra? Ay, Yamid, usted sabe que en todas las familias hay arreglas. Cada uno maneja su plata, esa es la mejor forma. Y el segundo tema, ¿qué le pareció Santa Fe ayer? Pues hombre, Yamid lo vi un poquito más ambicioso, es que veníamos jugando siempre para atrás, aquí por lo menos vi al equipo con ganas de jugar distinto. Ojalá juguemos con dos delanteros. Es que esto es una idea, ¿no? Sí. La parte final de los entrevistas que usted conoce. A ver, doctor Hernández, una pregunta, una palabra, una palabra. Bancarización. Progreso. Cheque. En extinción. Tazas. Mal necesario. Internet. Dinámica. Futuro. Ahorro. Ahorro es necesario. Remesas. Ingreso nacional. Costos. Costos o costas. No, costas. Costos. Financieros, digamos. Costos financieros en reducción. Y ahora que dices costas, costas. Esperanza. Usura. Usura. Usura es un mecanismo, protección al consumidor. Biometría. Seguridad. ¿Eso cuándo comienza? Eso ya lo están tratando de implementar o lo están implementando. Son mecanismos que aseguran y dan más seguridad al consumidor financiero de su identidad. Entonces, ¿es como la huella digital? Es como cuando yo, la primera vez que fui a un banco me hacían firmar y una huella digital hoy en día son mecanismos distintos. Cajero, me refiero al automático. Servicio. Superintendencia superfinanciera. Confianza. Gerardo Hernández. Superintendente. Superintendente. Chibera. Cambio. Bueno, una final, procurador. Pues ya me dio... No, 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 una sola palabra. Una sola. Pasé la página. Olvido. Son dos páginas. Dos palabras olvido. Doctor Gerardo, muchas gracias. A ver, la pregunta del día para sus televidentes. Yo quisiera hacerle, doctor Gerardo, sobre la alternativa que la gente tiene entre el cheque y la digitalización de hoy. Es decir, si la gente prefiere todavía manejar el cheque o prefiere utilizar los mecanismos modernos de la comunicación, como por ejemplo internet. ¿Está bien? Perfecto. Pregunta para ustedes. ¿Ustedes prefieren aún el cheque o ya están trabajando en materia de operaciones financieras por internet? Los resultados del sondeo se dan al final de la emisión. Vienen las noticias del día en la emisión central del noticiero CM. Vienen las noticias del día en la emisión.